¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén Y hoy les quiero mostrar una Barbie ¿Ustedes conocían a la Barbie quinceañera? Y si no, pues vamos a verla Y aquí tenemos a esta belleza que es la Barbie quinceañera Vean su vestido blanco, su collar Aquí dice quinceañera Estos, que es como su regalo Su muñeca y su retrato de cuando era bebé, supongo Bueno, niña Su último juguete Bueno, aquí en México les dan El último juguete La parte de atrás de la caja Quinceañera Dice desde pequeña Espero con mucha emoción Mi fiesta, es que con el flash no alcanzo a distinguir De quince años, representa más que el simple hecho De festejar mis quince años Significa que ya no soy una niña, sino una chica joven con muchas responsabilidades nuevas A la comunidad Una muñeca especial de ese igual que yo Simboliza esta transición Y es la última muñeca de mi infancia No hombre, imagínense si a mí me hubieran dicho A tus quince años te vamos a dar el último juguete No, pero de verdad para muchas mujeres, para muchas niñas, sí es muy importante La fiesta de los quince años ¿Cómo ven chicos y chicas? Ya la saqué de la caja Pero sigue pegada al cartón Para que el flash No nos distorsione la imagen Y vean que bonita está Tiene su Su corona Su cara es muy bonita Vean, brilla Su cara es muy bonita El collar Su vestido blanco El pelazo Vemos que tiene flores Bueno, sí, ¿no? Flores En la falda Y acá tenemos sus regalos, ¿no? La cajita de su regalo Su última Bueno, su muñeca Y una fotografía de ella Cuando era baby Niña Está mi padre Y su regalo ¿Cómo ven chicos y chicas? ¿Ya conocían ustedes a esta muñeca? La verdad, yo no Hasta que la vi, ¿verdad? Y en la parte Bueno, atrás de ella Viene Sus zapatitos Sus zapatillas Son blancas Su cepillo Y Esta cosita que Bueno Ven que muchas Barbies De los noventas Y ochentas también Tenían Estas Estos cartoncitos Para hacer figuritas Ya saben, ¿no? Que una bolsita El pastel Etcétera, etcétera Aquí está Ahí mero Su cepillo Y sus zapatillas Blancas Blancas y puras Como Barbie ¿Cómo ven? La verdad es que está Muy bonita Y Me gustó Mucho Esta Esta Barbie Me encanta su cara Se ve Súper Bonita Los ojos Son como Cafecitos ¿No? Como Dorados Según yo Y esta sonriendo Y la coronita De flores ¿No? Como tipo Lana del rey Pero esa está más bonita Y aparte brilla ¿Ya vieron? Y esta es una Barbie No es tan vieja De hecho es del 2000 ¿Cómo ven chicos y chicas? Y aquí está Una toma de lejos Para que vean Que está Súper bonita Y me encanta Me encanta Que Brille Porque Barbie Es una estrella Y tiene que brillar ¿Ustedes qué opinan? ¿Si les gusta O no tanto? Mucho Aunque de repente Se podría Confundir Con un vestido De novia Pero no Es una quinceañera De hecho Cuando yo la vi Pensé que era una novia Y resulta Que no Me encanta Me encanta Que brille ¿Cómo ven? Esta Belleza De muñeca Está súper padre Y yo creo Que la voy a dejar Ahí en la caja Porque se ve bien Ya saben Que muchas La saco Y otras no Porque me gusta Como lucen En su caja Y esta Es una De ellas La Barbie Quinceañera Chicos y chicas Oigan Como viene Esta Increíble Barbie La verdad Yo no la conocía Y cuando la vi Pensé Que era una novia Por el vestido blanco Ya que vi Que era Barbie Quinceañera Pues dije Ah ok Y porque tenía Este Esta muñequita Este regalo Y esta foto Dije bueno Como que le encontré Un poco más De sentido Bueno Aquí en México Pues En varias partes Se celebran Los quince años Para las niñas Pero aquí en México Es como El último juguete La madrina De quien sabe que La madrina De la sidra Etcétera Y Esta muy padre Yo a los quince años Que he ido La verdad Es que me cago De la risa Porque las dos quinceañeras Que he visto Se han dado un madrazo Se han caído En el baile Y me hace reír mucho Pero Ustedes niñas Si van a cumplir Sus quince años Por favor No se caigan Ensayen muy bien Son los quince años Y que quinceañera No se ha caído A lo mejor una que otra no Pero la mayoría Si se ha dado un tropezón En alguno de sus bailables Chicos y chicas Me gustó también De esta muñeca Que Pues brilla Como las florecitas Que trae en la corona Y estas orejitas Que trae aquí La verdad es que Me gustó mucho Que brillara Y aparte La muñeca Es muy bonita Tiene una cara Bastante Pues bonita Angelical Está muy padre Esta muñeca Chicos Así que O a ustedes Les gustan las muñecas Las Barbies Las coleccionan Esta muñeca No puede faltar En su colección Chicos y chicas De verdad Y saludos Para estas personitas Que me lo pidieron Como Jesús el Polinesio González XLS S Gamer Mateo Saavedra Jacinto Huerta Y Kevin El Pro Isla Y bueno chicos y chicas Muchos saludos Para todos ustedes Espero se la hayan pasado Muy bien En estas fiestas Navidad Año nuevo Etcétera Y bueno Y todavía falta La Rosca De Reyes Chicos Chicos y chicas Espero les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Compártanlo Denle like Y por favor No olviden Suscribirse A este canal Espero sus comentarios Aquí abajito Que les pareció Esta muñeca Y bueno Nos vemos La próxima Chau 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 ¡Suscríbete al canal!